Tip para sesión de fotos si la vas a hacer en la calle. Número uno, procura no tener como muchas cositas, bolitas y demás en tu ropa, porque eso va a hacer que no te notes tanto. Número dos, elige una locación que tenga escenografías chidas, colores padres. Por ejemplo, Ciudad de México está Coyoacán, está La Roma, Monterrey está Barrio Antiguo, Guadalajara está Colonia Americana, que son construcciones, casas muy llamativas, muy coloridas, que te van a funcionar. Número tres, siempre vete combinado con tu pareja, si las sesiones de pareja. No se vayan igualitos, por favor, no se vayan como gemelos, eso ya pasó de moda. Si ella se va de rosa, que él se vaya de azul, ok, eso es muy clásico. Si él se va de amarillo, que ella se vaya de verde pistache, no sé. Algo que pueda ser match, porque eso va a garantizar que la foto se vea muy bien y que luzca tanto la parte femenina como la parte masculina. Y número tres, sígueme, porque ahí tengo muchas ideas de tips, tengo muchas ideas de fotos, tengo muchas fotos en historias destacadas y sé que te puedo ayudar. Y si coincidimos en ciudad, pues también me encantaría hacer esas fotos increíbles que tú estás buscando.